La alcaldesa requiere formalmente a los representantes sindicales de la Policía Local de Marchena que presenten propuesta de cuadrante anual para 2022. Esa petición se ha hecho a través de escrito dirigido a dichos representantes, que también ha sido enviado a nuestra redacción para hacerlo público. Romero Aguilar comienza su escrito afirmando que, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Reglamiento de Ordenación y Servicios de Policía Local de Marchena, el cuadrante de servicio que regirá en cada momento en el que se determinará el régimen de turnicidad y descansos de cada uno de los agentes será el que se establezca por parte de la alcaldía, el cual será previamente consensuado con la representación sindical e informado por el jefe del cuerpo. Así, la alcaldesa, jefa máxima del cuerpo de policía local de Marchena, solicita aporte propuesta de cuadrante para 2022, añadiendo que han sido innumerables los escritos en los que esta alcaldía les ha solicitado a los representantes sindicales propuesta de cuadrante para 2020 así como para 2021, habiéndose presentado una propuesta de cuadrante el 20 de febrero de 2020 que no cumplía legalmente, manifiesta Romero Aguilar, y no habiéndose presentado ninguna otra propuesta más, ni para 2020 ni para 2021 por parte de la representación sindical. Estando ya en el mes de agosto de 2021, la alcaldesa le solicita formalmente de cara a 2022 presente en su propuesta de cuadrante a la mayor brevedad, recordando que la propuesta que pueden presentar a esta alcaldía para su estudio y análisis debe cumplir con lo previsto en el artículo 94 de la ley de bases del régimen local. Igualmente, tal y como la primera edil afirma que viene indicando desde 2015, el cuadrante que se aplique debe cumplir dos premisas, que los miembros de la plantilla de policía cumplan con el horario obligado o como funcionarios públicos, y que las fiestas fijas y periódicas del municipio estén cubiertas con distribución de turnos ordinarios. Igualmente, se ha mantenido por esta alcaldía y así constan en los informes jurídicos numerosos emitidos en estos años, así como recogidos en las numerosas actas levantadas de las reuniones, que la policía, como servicios especiales y sus especiales circunstancias de trabajar en festivos, noches, fines de semana, etc., se retribuyen a través de sus complementos específicos, por lo que no son objeto de más compensación. A partir de estas premisas se le requiere a la representación sindical para que aporten a la mayor brevedad posible propuesta de cuadrante anual para 2022, con fecha de inicio 1 de febrero de 2022 hasta 31 de enero de 2023. Se indica también que se dará parte al resto de la plantilla de la presente carta para constancia de todos, siendo la fecha límite para la presentación de propuestas de cuadrante el 30 de septiembre del corriente. Una vez presentada la propuesta de cuadrante y analizada e informada la misma por los técnicos, esta alcaldía se manifiesta mantendrá una reunión con los representantes sindicales a los efectos de su debate, como siempre se ha dicho, por lo que esta alcaldesa nunca ha negado el diálogo. Insiste la primera deal, que añade que la realidad es que desde el 20 de febrero de 2020 a la fecha nunca han presentado ninguna propuesta de cuadrante sobre la que debatir y dialogar.